¿Qué es el padecimiento de la persona a persona? ¿Qué es el padecimiento de la persona a persona? A nivel federal, en el área del Reglamento Sanitario Internacional, donde este enlace nos proporciona información de personas que llegan directamente aquí al aeropuerto y que provienen a veces de diversos países o de diversas partes de la República. Y tenemos un reporte de parte de este enlace donde hasta el momento no hemos tenido casos sospechosos de acuerdo a la circulación de este nuevo virus. ¿Qué es el padecimiento especial para las personas de Oriente que están viajando para Durango? Pues, comentarles nada más, me imagino yo que estas personas con la relación que tienen con su país, ellos deben de saber en qué provincia se está desarrollando, se está dando este tipo, dónde inicia este brote. Y la recomendación principal es, si realmente no tiene una encomienda esencial en ese punto del país, pues no acudir, ¿verdad? De esa manera. Los productos que vienen de fuera, como es la comida, como es la mercancía que viaja, ¿hay riesgo de contagiarse? Sí puede haber riesgo, porque es una de las recomendaciones principales en no consumir alimentos crudos, vamos diciendo, provenientes del continente asiático principalmente, ¿verdad? De esa manera. ¿Tienen un cuadro de diagnóstico para, digamos, una persona que llega a presentar un síntoma, qué es lo que debe de hacer y no automedicarse y qué puede esconder? Sí, principalmente está la recomendación de no automedicarse, ¿verdad? Dentro de los síntomas principales, pues está principalmente lo que es la fiebre, accesos de tos, malestar general, dolor de cabeza, principalmente, esencialmente en este tipo de problemas y que nos pueda conllevar a algún problema respiratorio, esencialmente alguna neumonía de esta forma. ¿Se puede mover una persona de coronavirus contagiada? Puede llegar a la defunción, sí. Entonces lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal!